América Noticias, primera edición Piura. Dirigentes de Alianza para el Progreso en Piura ratificaron su respaldo en la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski de cara a la segunda vuelta electoral del 5 de junio. Veamos. Básicamente es expresar de manera pública este apoyo que brinda el partido Alianza para el Progreso representado por su secretario regional, el señor Alexander Ipanaké. Anunciaron de forma oficial en Piura el acuerdo formado por sus agrupaciones políticas de unir fuerzas para lo que resta de la segunda vuelta electoral. Ese apoyo se está hoy día materializando públicamente en la región Piura. Para ello nosotros hemos tenido una reunión con responsables provinciales a nivel de toda la región y hemos implementado ya algunas tareas específicas. El partido Alianza para el Progreso ha puesto a disposición de peruanos por el cambio toda su logística de campaña para reforzar las labores proselitistas del candidato Pedro Pablo Kuczynski. Que nosotros con los equipos que tenemos de Alianza para el Progreso en cada una de las provincias vamos a trabajar el casa por casa, el poder hacer llegar a la madre de familia, a los electores unas propuestas interesantes que son las que están en el plan de gobierno y que a veces mucha gente no tiene acceso para poder descargarlas en el internet. Entonces sobre ese trabajo también vamos a tener un accionar. Además, según el coordinador regional de APP, colaborarán también con los personeros que requieren los denominados PP Causas para defender el voto en las urnas el próximo 5 de junio. En tanto, se anunció que el fin de semana llega la candidata a la vicepresidencia de la República, Mercedes Araos, quien realizará actividades en Piura un día antes del debate que sostendrá Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Sentencia a... Sentencia a... Sentencia a... CC por Antarctica Films Argentina